Bien, como se han dado cuenta, hemos estado principalmente hablando de las constituciones y la clase anterior hicimos un recuento de las constituciones, tratando de visibilizar cuáles son los cambios principales. ¿De cara a qué? A comprender todos estos elementos que se van a ir plasmando en la constitución última de nuestro país. Para ir comprendiendo esta perspectiva, vamos a cerrar la temática que se refiere al gobierno de 1998 hasta el 2000 de Yamil Maguad. ¿Qué elementos vamos a puntualizar y qué quiero que ustedes se centren en esta perspectiva del feriado bancario? ¿Por qué razón? Si ustedes ven, las constituciones en general han tenido algunos cambios a raíz de hechos propiamente históricos, sucesos, que van sucediendo alrededor de nuestra realidad. Vamos el día de hoy a puntualizar estos elementos en base a las perspectivas de este último suceso que ha conmocionado a nuestro país. Vamos entonces a ir puntualizando, vamos a ver un video. Y como ustedes pueden revisar, el siguiente tema son las constituciones como formas de expresión política y social. Por lo tanto, la construcción de una constitución es propiamente la construcción en base a las demandas sociales. Vemos que como consecuencia del feriado bancario, el nivel de producción cayó, la inflación aumentó, se produjo también una reducción de la demanda del mercado interno y externo y se dio la migración. Se dio también un recorte del presupuesto del Estado. Pero ¿qué era propiamente este feriado bancario? ¿Alguien recuerda algunas ideas del feriado bancario? ¿Qué era el feriado bancario? Para arrancar de ahí y complementar con nuestro video. ¿Qué era el feriado bancario? ¿De qué trató? No es cuando se congelan todas las cuentas. Sí, es cuando se congelaron las cuentas. Muy bien. Era propiamente cuando las personas no pudieron sacar más sus dineros. Vamos a ir puntualizando el contexto dentro del cual se va dando este feriado bancario. Por favor, tomen nota de los elementos más importantes de estos videos. Vamos a ver dos videos. Bien, hemos visto dos videos. Objetivo principal de estos dos videos, que ustedes puedan comprender que estos sucesos históricos, uno de los más graves en la historia del Ecuador, que ha sido el feriado bancario, el proceso de la dolarización. Obviamente, hoy en día la dolarización nos sirve en comparación de la región. El dólar es mucho más fuerte y puede competir. Pero en esa época, el cambio de sucres a dólares generó que las personas pierdan mucho de su dinero y tengan que migrar principalmente. ¿Qué otros elementos podemos rescatar? ¿Qué le llamó la atención de este video? Ayúdeme, Jorge. ¿Qué puede rescatar de este feriado bancario, de lo que observo aquí? La congelación de cuentas, de ahí que muchos tuvieron que emigrar y ese también se convirtió un nuevo tiempo después en uno de los mayores aportes a la economía, porque los que estaban allá enviaban dineros acá. De ahí los banqueros estaban también haciendo préstamos a sí mismos si no los pagaban. Que los primeros indicios de la crisis bancaria empezaron cinco años antes, con el Banco de Guayaquil. Y creo que eso es por lo que puedo rescatar. Gracias, Jorge. Ha dado un resumen de algunos elementos importantes. Bueno, además de la presión del Banco de Guayaquil, hay que tomar en cuenta el gobierno de Sixto Durán-Ballén y la aprobación de la normativa. Luego la agencia de garantía de depósitos de Yamil Mawad, que no garantizaba los depósitos cada uno de nosotros, sino garantizaba realmente los depósitos de los banqueros. Esto generó el problema en el cual se va dando un cambio de perspectiva. Luego sube, obviamente, se da todo este golpe de Estado, se sube el vicepresidente, luego se genera un proceso electoral y todo lo que nosotros conocemos hasta la llegada realmente de esta revolución ciudadana, que bajo la evaluación de nuestro tiempo actual no ha funcionado como debería, pero generó una nueva constitución. Dentro de esta perspectiva, ¿qué se plantea en la constitución realmente? Es lo que nos vamos preguntando. ¿Por qué cambiar de una constitución a otra? Todos los procesos que nosotros hemos revisado, por ejemplo, la constitución de 1978 era una constitución que retornaba a la democracia, tratando de solventar los problemas para que no se vuelva a dar una dictadura militar. Si vemos la constitución de 1998, recababa algunos elementos para priorizar los derechos de todos, de todos los ciudadanos, reconocer a los pueblos y nacionalidades, pero también permitía algunos elementos que vemos aquí en este feriado bancario. Realmente esta consideración y el suceso propio de lo que se va dando en esta época genera una inestabilidad económica, política, que necesita un cambio y un cambio sustancial. Por lo que realmente llegamos a nuestro nuevo tema, que es las constituciones como formas de expresión política y social. ¿Qué es propiamente la constitución de una república? Esto ya lo hemos hablado algunas veces, pero es importante recabar desde aquí. ¿Qué era la constitución de una república? Ayúdeme, Joshua. ¿Qué era la constitución de una república? ¿Qué es una constitución? Vamos planteándolo de forma sencilla. ¿Qué es una constitución? Usted oye la constitución del Ecuador. Hemos hablado varias veces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es propiamente esto? ¿Dónde establecen las normas? Ya, pero ¿qué normas? Porque existe la ley de trabajo, la ley de educación, la ley... tantas leyes. ¿Qué normas? ¿Alguien más? Opinen. ¿Qué normas? Es verdad que son normas, pero ¿cuáles? ¿Qué se diferencia la constitución, por ejemplo, de la ley de educación? Vamos, ideas. No se olviden estos elementos. Estamos nosotros revisando ya bastantes veces. Es importante que tengan en cuenta. Vamos a ver qué me dice Patricio. ¿Qué es una constitución de un país, de una república? Constitución. ¿Qué es propiamente la constitución? Sí tiene que ver con las leyes, las normas, pero ¿qué leyes? ¿Qué normas? De los derechos, las obligaciones de los ciudadanos y eso? Ya, sí, por ahí. Gracias, Gabriel. No se olviden este elemento. La constitución es la ley máxima o suprema que rige a una sociedad. No existe ninguna norma que pueda irse en contra de la constitución. Por lo tanto, es un instrumento que organiza el Estado, su funcionamiento, la estructura, la garantía de los derechos de la población, que ya nos dijo la compañera. Establece también sus deberes. Por lo tanto, es la norma suprema donde está todo lo que debemos nosotros hacer. Cuando se considera un ciudadano, hasta dónde puede este ciudadano actuar, qué no puede hacer, qué no puede hacer el Estado, qué no pueden hacer ciertas funciones. El reconocer a todos los pueblos, también el reconocer que esos grupos tienen derechos, cuáles son sus derechos. Entonces, todas las leyes deben estar regidas por una ley superior, por una carta superior en la cual todos nos ponemos de acuerdo para determinar cuál es el camino. Esa es la constitución. Rige también las funciones del Estado. Por ejemplo, determina cuántas veces un presidente puede ser presidente, que era lo que se quería cambiar. La constitución no puede ser cambiada sino por voto popular, por referéndum. No se puede cambiar estas estructuras sin preguntarle al pueblo. Recordemos que lo último que quería cambiar el presidente Rafael Correa era la reelección indefinida. Y se necesitó todo un proceso. La gente, al final, votó que no se dé una reelección indefinida. Hay que hacer un cambio en la constitución. Hay parches que se pueden hacer, que son reformas propiamente a la constitución, pero eso depende de todos nosotros. La constitución es la ley máxima, la ley suprema, que nos rige a todos, que nos rige nuestra vida en sociedad. Para la construcción de constituciones, que no son instrumentos jurídicos, también son instrumentos que recogen las demandas sociales. Propiamente una constitución debe ser aquella que no solo es un instrumento jurídico, que no solo son leyes, son normas, sino que la constitución recoge, toma elementos de las demandas sociales. Y como veíamos nosotros, y recordando un poco los videos, en los videos propiamente se puede ver que hay errores en la constitución. Vemos en el segundo video, se aprobó una normativa, que esa normativa estaba permitida, porque la constitución así lo permitía. Estas reformas a la constitución, que posterior se da en la constitución de 1998, no cambia esta perspectiva. Entonces las normas deben irse acomodando esta visión y nacen de estas demandas sociales. ¿Cuál fue la primera demanda social para la creación de una nueva constitución? La inestabilidad política y económica que tenía el Ecuador en estos tiempos, desde 1900, mejor dicho, desde 1999, desde el 2000, hasta el 2008. Estos años de inestabilidad política generaron una serie de demandas sociales, de levantamientos, de protestas, por la realidad en la cual coexistíamos. Entonces las constituciones recogen también demandas sociales y son instrumentos jurídicos. Vemos que, propiamente, una demanda social está determinada por las necesidades de todos nosotros. Todos los levantamientos, las protestas, los así llamados paros nacionales, provinciales, regionales, responden a estas necesidades. Entonces la constitución nace de aquí. Vemos algunos de estos, de estas protestas, de estos levantamientos populares, con la perspectiva de cambiar alguna consideración. La constitución de 2008 intenta recoger todas las demandas sociales, reconocer en lo posible muchas de las minorías, y llega todo este proceso de la revolución ciudadana con esta visión, con esta perspectiva. Como son también instrumentos que recogen las demandas sociales de la población, que cuestiona el orden establecido y exigen la atención de las necesidades del pueblo, las demandas sociales son expresadas a través de los movimientos sociales. Entonces, no olvidarse de este punto. Estas demandas sociales están realmente expresadas a través, que los movimientos sociales se expresan a través de los grupos sociales, y los movimientos sociales. Estos movimientos sociales, que son prácticamente acciones colectivas, con un alto grado de organización permanente, cuyas propuestas giran en torno a la transformación de la sociedad, son aquellas que proponen, que generan demandas. Organizaciones de trabajadores, organizaciones de transportistas, de estudiantes universitarios, de estudiantes de los colegios, todos ellos conforman movimientos sociales. De las minorías, de grupos feministas, pacifistas, ecologistas, defensores de la niñez, todos estos son movimientos sociales. ¿Cuál es la característica de un movimiento social? Que esté realmente bien organizado, que tenga propuestas de cambio. Todos ellos hacen énfasis en sus demandas específicas y cuestionan el modelo. ¿Qué modelo fue el que primordialmente se cuestionó? Fue el modelo neoliberal. Vemos aquí una de estas representaciones. Las demandas sociales son expresadas a través de estos movimientos, y vemos aquí colectivos, grupos de trabajadores, grupos de profesores, grupos de una serie de representantes que generan el cambio, que proponen ideas. Así también grupos minoritarios que intentan cambiar la perspectiva por los derechos, de los grupos indígenas, de los grupos de mujeres, niños, niñas, adolescentes. Todos estos movimientos sociales realmente generan un cambio. Y hacen énfasis en sus demandas específicas y cuestionan el modelo neoliberal que se estaba implementando en América Latina desde el consenso de Washington de 1989, aunque sin lograr articular una propuesta de cambio. Por lo tanto, no es de 1998, 99 y 2000 el suceso que se dio en el Ecuador. Esto viene gestándose desde hace algunos años, no solo desde 1994. Realmente la problemática de la inmersión del neoliberalismo en América Latina ha sido un proceso largo a favor de los intereses de los Estados Unidos principalmente. Entonces vemos algunos elementos importantes. Esta hegemonía del neoliberalismo. Vamos a apuntar este elemento. La hegemonía neoliberal en América Latina se convirtió en máquinas de pago de intereses internacionales en detrimento del consumo interno y del desarrollo. Quien planteó o quien nos introdujo este neoliberalismo fueron los Estados Unidos, a costa de los intereses. Para los años 80, el Ecuador y América Latina habían generado un endeudamiento con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a cargo obviamente de los Estados Unidos. Se implementaron gobiernos como el de Yamil Maguad, como el de Sixto Durán Ballén, que tendían a ser progresistas, pero que en realidad eran neoliberales. No se olviden esto que prioriza la consideración propia de los intereses de un grupo. Nos prestaron dinero y posteriormente el presidente de los Estados Unidos cambió la política de pago y nos generó más intereses, lo que llevó a la crisis del feriado bancario del 99 y 2000. Por lo tanto, la toma de decisiones no fue una toma de decisiones solo de Maguad. En esto es correcta la acepción, no es solo de Maguad. Es un proceso que se dio desde los años 80 en el Ecuador y América Latina, impulsado por los Estados Unidos. De aquí, América Latina comienza a pagar cada vez más intereses por los préstamos y genera una deuda cada vez más complicada. La toma de decisiones a la larga de cambiar de sucres a dólares por parte de Yamil Maguad era salvar la economía. Tratar de tener una moneda fuerte que pueda solventar la realidad, pero no logra esto. Dentro de esta consideración, bueno, el consenso de Washington, vamos posteriormente a estar revisando cómo se originó, pero generó esto que ya vimos en el video. Vamos a ir cerrando esta parte para complementar los elementos de la Constitución de 1998 que llevan al feriado bancario, pero que nos llevan justamente a esta perspectiva, al proyecto de la revolución ciudadana, al cambio de perspectiva que comienza como una nueva Constitución. Estaremos puntualizando algunos elementos que ya hemos visto, por eso la razón del video, que era primordialmente que ustedes comprendan este feriado bancario, que no lo vivieron, pero que es importante tenerlo en cuenta. Bien, jóvenes, con eso cerramos esta clase, tomo lista y nos vamos. Estén atentos, por favor.